Partidos de este martes, 15 de junio, en la Copa América de Brasil 2021 y la Eurocopa. La Copa América tendrá fecha de descanso y en la Euro, los reflectores van en el Francia vs. Alemania. El calendario de las selecciones en el mundo del fútbol continúan. La Copa América de Brasil 2021 tiene su primera fecha de descanso, tras las dos jornadas que se jugaron el día domingo 13 y lunes 14 de junio. El torneo se reanuda el jueves 17 con los siguientes partidos. Colombia vs. Venezuela y Brasil vs. Perú. En cambio, la Euro 2020 no descansa y se jugarán los dos últimos partidos de la primera jornada. Las selecciones del grupo F debutan en el torneo, con los choques entre Hungría vs. Portugal y Francia vs. Alemania. Horario seguía de canal para los partidos de este martes Euro 2020. 11 Hungría vs. Portugal, Direckelsports, canal 610, 1610, HD. 14 Francia vs. Alemania, Direckelsports, canal 610, 1610, HD. Copa América 2021. No hay jornada. Partidos de este martes, 15 de junio, en la Copa América de Brasil 2021 y la Eurocopa. La Copa América tendrá fecha de descanso y en la Euro, los reflectores van en el Francia vs. Alemania. El calendario de las selecciones en el mundo del fútbol continúan. La Copa América de Brasil, 2021, tiene su primera fecha de descanso, tras las dos jornadas que se jugaron el día domingo 13 y lunes 14 de junio. El torneo se reanuda el jueves 17 con los siguientes partidos. Colombia vs. Venezuela y Brasil vs. Perú. En cambio, la Euro 2020 no descansa y se jugarán los dos últimos partidos de la primera jornada. Las selecciones del grupo F debutan en el torneo, con los choques entre Hungría vs. Portugal y Francia vs. Alemania. Horario seguía de canal para los partidos de este martes Euro 2020. 11 Hungría vs. Portugal, Direcfesports, canal 610, 1610 HD. 14 Francia vs. Alemania, Direcfesports, canal 610, 1610 HD. Copa América 2021. No hay jornada.